Mientras se conducía en su bicicleta por las calles del municipio de Marcala, en el departamento de La Paz, desconocidos asesinaron a golpes y heridas de arma blanca a lesbia Urquía Urquía, ambientalista y miembro del Consejo de Organizaciones Campesinas Copín, quien libraba luchas contra la construcción de represas en la zona. La víctima era además empresaria del rubro hotelero, a quienes vecinos y amigos calificaron de luchadora y no tienen idea de dónde pudo provenir el mortal ataque. Pero esta muchacha, Yaneth Urquía, ha sido una persona muy querida por los habitantes de Marcala y por todos los habitantes del departamento de La Paz. La verdad no sé por qué enemigos no le conocí, viví muy cerca de ella, convivíamos tantas cosas, pero no sé qué tendría enemigos. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo con ella y qué fue lo que le manifestó? No, estuvimos un día antes de que ella muriera. No me dijo nada, solo me dijo que solo me venía a saludar de pasito y se fue rapidito. Por su parte, autoridades del Ministerio Público nombraron un equipo que se desplazó hasta la localidad del occidente del país a fin de esclarecer el crimen y que se dé con el paradero de los responsables del asesinato de la fémina. Al lugar de los hechos, se hicieron presentes miembros de la Dirección Policial de Investigaciones, quienes levantaron evidencias como la bicicleta y algunos de sus objetos personales. La Fiscalía General de la República ha instruido a la Fiscalía Especial delito contra la vida y de igual forma a la Agencia Técnica de Investigación Criminal que de inmediato movilicen equipos hasta aquella zona para iniciar las diligencias investigativas del caso. Vecinos del municipio de Marcala se encuentran alarmados por la violencia que se está apoderando del lugar, ya que el fin de semana pasado también fueron asesinados dos hombres y una de las hipótesis que se maneja en la muerte de esta mujer, podría haber sido también producto de la extorsión. En el municipio de Marcala, Departamento de la Paz, Gisela Calix, 11 Noticias.